Estamos con Carlos López, uno de los organizadores de esta nueva propuesta, el 3x3. Bueno, primero que nada, la gente de Más Deporte te saluda. Hola, buenas noches para todos. Contanos un poquito sobre las nuevas reglamentaciones. Ya hemos estado hablando con otros de los organizadores. Nos han contado más o menos cómo se iba a dar, pero no hemos hablado de estas nuevas reglamentaciones que tiene el 3x3. Bueno, se va a jugar con un máximo de tres jugadores en pista, dos jugadores y un arquero. Bueno, tendrán un máximo de dos suplentes. Se jugarán en cinco minutos por parte de tiempos cronometrados. Y bueno, a partir de la tercera falta serán todos libres directos. La tarjeta azul, el jugador no puede volver a entrar en todo el partido. Y la tarjeta roja automáticamente queda excluida de todo el campeonato. Valorizando sobre todo lo que es el fair play. El tiempo de posesión de la bocha también varía. Sí, el tiempo de posesión van a ser 20 segundos. Y a partir del segundo once empezará a sonar una música que irá en forma decreciente hasta que se porta y a partir de ahí pierde la posesión en el equipo que tiene la bocha. Bueno, resuminos un poco qué se ha vivido en esta presentación del 3x3. Contentos porque ha venido mucha gente, se han interesado, ha habido bastante difusión y estamos contentos como ha respondido la gente. Esperemos que todo corra bien, que la gente vaya a disfrutar de este torneo. Y sobre todo, que no es solo hockey, será un show todos los días. Así que seguramente habrá música, habrá un patio cervecero, habrá punta de espalda a la llama en la parte de arriba de la terraza. Y el día de la final, antes del tercer y cuarto puesto y de la misma final, habrá una banda musical que tocará durante media hora. Un poco pareciéndose a lo que se realiza normalmente en la NBA o en la Super Bowl. Por último, los premios también son interesantes, no solamente para el del primero al tercero, sino hay premios bastante creativos. Sí, habrá premios para la valla menos vencida, para el jugador más correcto, para el goleador. Después tendrán, habrá una, el día viernes habrá un campeonato de libres directos donde también tendrán premios. Y a nivel de campeón, subcampeón y tercer puesto habrá premios, no solo en metálico, sino también en premios en especie. Bueno, muchísimas gracias Carlos, y bueno, será transmisión de Más Deportes, así que nos vamos a estar viendo en unos días. Bueno, los esperamos a todos, saber que va, esperamos a todos y que lo vamos a poder ver a través de ustedes en todo el mundo. Así que muchas gracias.